Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy nos encontramos vía remota con Janet Alvarado, una comunicóloga leonesa que está a punto de publicar uno de sus cuentos a través de una antología en un concurso en el que participaron más de 170 escritores de todo México. Y bueno, le doy la bienvenida a Janet a distancia. ¿Cómo estás? Hola Carmen, muy bien, muchas gracias. Oye, un gusto platicar contigo. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la escritura? ¿Qué has hecho en esta trayectoria para escribir cuentos y algunas otras historias y dónde se han publicado? Para comenzar, pues en sí, a mí desde hace muchos años me interesa el mundo de la literatura gracias a... en alguna ocasión en la preparatoria nos hicieron un concurso. Entonces, en ese concurso mi papá me ayudó a escribir un cuento, nos sentamos los dos a ver, a imaginar una historia y las posibilidades de la misma. Y ese... en ese momento compartir esa experiencia y vivir ese momento fue para mí algo muy enriquecedor, algo que me permitió sentir algo como... una especie, no puedo decirlo de llamado, pero era una especie de magia que era una sensación realmente muy, muy arrasadora. Entonces, llevé el cuento a la maestra, la maestra nos leyó todos y me llegó a decir en algún momento que le había gustado mi... mi historia. A partir de ahí, pues comenzaba a escribir, pero no con la intención de publicar. Sencillamente escribía porque era algo que a mí me gustaba... que me gustaba hacer. Estamos hablando de... desde que tengo 13 años. Sin embargo, cuando se me dio la oportunidad de elegir carrera, elegí Ciencias de la Comunicación porque creí que era una buena oportunidad para conocer un poco más sobre cómo dar a conocer mis ideas, cómo poder comunicar lo que yo estaba pensando y... bueno, a partir de ahí, pues enriquecer también las historias que quería contar. En ese sentido, pues te puedo compartir que esa ha sido mi experiencia. Es algo que más bien es una pasión que llevo, no necesariamente por... por otra pretensión. Sencillamente es una pasión que a mí me da sentido en la vida y pues actualmente ya por fin me atreví a publicar después de muchos años de estar escribiendo, pero para mí misma. Entonces, en esta ocasión, pues aproveché las plataformas que permiten la autopublicación como Amazon y decidí publicar mi primer libro y participar en algunos otros pequeños cuentos, digo concursos porque también me parece una experiencia interesante el estar conociendo cómo cuál es tu nivel comparado con el de otras personas que también les gusta escribir. Entonces, creo que es una experiencia para aprender y pues en eso estamos. Oye, platícame un poco esta autopublicación que hiciste en Amazon. ¿En qué consta? Sé que se llama entidades, pero son cuentos, son historias, es un libro, es una novela. Platícame un poquito y también sobre cómo lo podemos descargar en caso de que queramos leerte. Ah, claro que sí. Mira, el, bueno, el libro es un compendio de algunos cuentitos que están relacionados con cosas que de repente sueño. Entonces, es, a mí siempre me ha gustado y me ha fascinado mucho la literatura de terror. Y de alguna u otra forma, a veces incluso las pesadillas te pueden servir como material para, para escribir historias. No necesariamente quiere decir que todo lo que sueño son pesadillas. Pero, pues, aprovechando la, la oportunidad, se va construyendo la historia, se va narrando el sueño para que tenga un poquito más de coherencia. Y decidí nombrarlo entidades porque finalmente nosotros no sabemos qué es lo que aparece en nuestros sueños. Si es proyección del inconsciente, si no es proyección del inconsciente, si es una creación de, de nuestra imaginación. Por eso es que ese sí, una entidad, algo totalmente que existe, pero es difuso. Que no necesariamente necesita un nombre o una determinación como tal. El libro se encuentra en la plataforma de Amazon. De hecho, buscando en, en el buscador, o bueno, entiendo el nombre en el buscador entidades, aparece con, con mi nombre, Janet Alvarado. Y, pues, bueno, se encuentra para descargar desde el 4 de julio. Oye, Janet, y sobre esta publicación que vas a hacer también en donde fuiste seleccionada ahora sin un concurso, también platícanos un poquito cómo fue el proceso, qué historia fue la que decidiste meter este concurso, y cuándo te informaron que quedaste dentro de los, los clasificados. Bueno, el concurso, salió la, la convocatoria en julio, ¿no? Cuando precisamente yo andaba con el Greta de, de hacer la primera publicación, eh, también estuvo, eh, bueno, se, se abrió esta convocatoria en donde solicitaban autores de México, de Latinoamérica, de España, autores en español, para compartir una historia que tenía que llevar de tres a cinco cuartillas. Decidí participar, como, bueno, como te lo mencioné anteriormente, porque creo que es una buena oportunidad de, de aprendizaje, con un, la historia se llama La Vela. Ok. Y habla sobre una, una anciana y su nieta que están en su casa cuando hay un apagón y hay una presencia externa a ellas en el lugar en donde se encuentran. Se dieron cuenta de esa situación gracias a, al, al, a la, a una vela. Y, pues, con esa historia, eh, decidí que era, que era buena, que era un buen momento para participar. La convocatoria era sobre, es, la temática de la antología es, despídase sin lágrimas. Y se podía interpretar de muchas maneras. Entonces, para mí, una forma de interpretar esa, digamos, como esa temática es, qué pasa cuando tú tienes un don y no puedes decirle a otras personas, tengo este don. A veces muchas personas que tienen alguna situación equis, la que sea, sufren lo que podría ser una bendición para otros, pero para ellos es una maldición. Sin temor o sin tristeza de las cosas que mentalmente nos estorban para vivir lo que ya tenemos, sea lo que sea, o llámese don, dones, talentos, eh, pretensiones. Creo que es importante dejar el miedo a un lado, pues, para aprender a, y atreverse a vivir. Janet, cuéntame un poquito, eh, quién hizo esta convocatoria, eh, dentro de cuántas, cuántos seleccionados quedaste y más o menos hay una fecha estimada para la publicación. Bueno, esta convocatoria, eh, surge por la editorial Ciertas Palabras. Es una editorial de México que actualmente está tratando de buscar, eh, nuevos autores, que está publicando algunos otros con los que ya cuentan y que tiene una plataforma precisamente, yo creo que amigable, para las personas que estamos ingresando apenas en el mundo del proceso editorial. Y, eh, fueron como aproximadamente 176 autores de diferentes partes de la República, de Latinoamérica y de España. Y dentro de esos quedé dentro, eh, en los 40 seleccionados. Muy bien. ¿Hay una fecha para la publicación o donde lo podemos consultar para saber si ya pronto va a estar, eh, disponible y comprarlo? En el, en este momento creo que la editorial está trabajando en las correcciones del libro, correcciones de estilo, ortografía, etcétera. No, no estoy muy consciente de cuándo va a ser la fecha de publicación de la antología como tal, porque apenas fuimos informados hace como dos, una semana, dos semanas, de que habíamos sido ganadores de ese, de ese concurso. Entonces, en cuanto tenga una fecha, pues ya la, la compartiré en algún punto. Perfecto, Yaneth. Te agradezco mucho. Gracias por platicar con nosotros sobre esta trayectoria que tienes, pues ya ahora sí de manera formal en el mundo de la literatura. Y estaremos pendientes también sobre cuándo se publicará el libro para invitarte a que nos comentes sobre él. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y pues ojalá que más gente se anime a dar a conocer lo que trae en la cabeza, lo que quiere escribir, porque creo que es un buen momento para, para hacerlo. Gracias, Yaneth. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les deseo buen fin de semana.